¡Suscríbete al canal! Esperan resultados de exámenes antidoping realizados elementos de la Fiscalía. Roban armas y joyas en domicilio del sector Pueblo Nuevo, en Igolpaz. Con todo y antecedentes por manejar en estado de ebriedad, el concilio negocia con George Antuna para la posición de gerente. Pendiente protección civil de gasolinera clausurada, ubicada en Román Cepeda. Tiene municipio primer acercamiento con ferrocarriles mexicanos. Se normaliza pago a choferes de un edif, una causa baja por no someterse a examen antidoping. Toma Carlos González las riendas de la Cámara de Comercio. Destaca Paco Juaristi, papel de la juventud en organismos como la Canaco. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche ya de jueves, antesala de fin de semana. Me da mucho gusto saludarle. Gracias por acompañarnos, por estar puntual a nuestra cita con la información, lo más importante generado en las últimas horas en nuestra comunidad. Invitándole a que estemos en contacto en esta noche. Nuestro centro de mensajes ya está disponible, 878-122-2222. Ahí aparece en pantalla fotografías, videos, textos, reportes, denuncias. Y le invitamos a que también se comunique a través de nuestro teléfono en el estudio. Estamos en vivo, como cada noche, como debe ser, para atenderle, por supuesto, si usted quiere llamarnos, 7822-815. Nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, nuestra página web. Y, por supuesto, estamos transmitiendo en este momento en la 96.7 de su radio. Si usted nos ve a través de Facebook Live en este instante, dele compartir al noticiero. Y déjenos ahí un comentario, un saludo y también sus reportes y denuncias con todo gusto. Vamos con Vivian y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 15 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Muy buenas noches. Las temperaturas actuales en ciudades como San Antonio, Valde, Crystal City y del Río se presentan al momento entre los 13 y los 17 grados. Probabilidad de lluvia para la región de San Antonio durante esta noche en un 20% del lado mexicano. Si usted vive o va a viajar a la región de los cinco manantiales o la región carbonífera, considere que el termómetro marca una temperatura actual entre los 13 y los 14 grados, con un cielo mayormente despejado. Durante el día de mañana, sin probabilidad de lluvia en la región norte de Coahuila. Esperamos una temperatura máxima muy agradable entre los 26 y los 28 grados. Pero sí probabilidad de lluvia para la zona de San Antonio y Uvalde de un 20 a un 30% durante el día de mañana. La región sur central de Texas presentaría una temperatura máxima entre los 21 y los 24 grados. Para Piedras Negras y Golpas, durante esta noche madrugada de jueves esperamos una temperatura mínima alrededor de los 10 grados. Vientos en calma, un condición de cielo mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias para el día de mañana, viernes, ya fin de semana. Esperamos una temperatura máxima alrededor de los 25 grados. Durante la noche, mucho ojo con esta información porque ingresa a la región norte de nuestro país un nuevo frente frío o sistema frontal que trae consigo fuertes vientos. Durante la noche del día de mañana, viernes, esperamos que la temperatura descienda hasta marcar los 10 grados. Y esperamos vientos con una velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Estas mismas condiciones de viento fuerte continúan para el día sábado. Durante el día esperamos un día soleado, vientos fuertes durante el día sábado. Esperamos una máxima alrededor de los 18 y la mínima desciende hasta los 4 grados. Esta misma probabilidad de temperaturas muy frías continúa para el día domingo, pero ya con vientos en calma. Esperamos un domingo soleado con una máxima en los 18 grados. La mínima alrededor de los 3 grados. Y la próxima semana, los días lunes, martes, miércoles y jueves, esperamos que la máxima se presente alrededor de los 15 y los 20 grados. Días soleados sin probabilidad de lluvia hasta este momento durante la siguiente semana. Y la temperatura mínima sigue amaneciendo y anocheciendo con temperaturas cerca de los 0 grados porque se presentarían alrededor de los 3 y los 8 grados. Esto para la próxima semana es la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante con la actualización, así que no le cambien. Micare presentó El pronóstico del tiempo 8 ya con 7 minutos, 8 con 7 en este momento, puentes internacionales, puente número 1 ahí en pantalla. Tiene usted algo que hacer en la ciudad de Igolpaz. Puente 1 está vacío en este instante, vacío el puente internacional número 1. Vámonos al puente 2, seguramente será la misma situación. Ahí está efectivamente, estamos haciendo ya el recorrido. Y el puente número 2 también llega usted directamente a las casetas de aduana. Vamos al tipo de cambios. Jueves, regularmente los jueves empieza a subir el dólar a la venta, pero en este jueves el dólar se encuentra a la compra en 18 pesos con 45 centavos y a la venta en 19 pesos. Vamos con Armando Valdés a la línea telefónica. Está listo con un reporte en esta noche. Adelante, Armando, buenas noches. Muy buenas noches, Dariela. Buenas noches, audiencia de Super Channel 12, Dariela. El día de hoy un estudiante del Tecnológico, de nombre de Daniel Martínez, que conducía una unidad tipo Ford Sport 2001, protagonizó un accidente vial en la avenida Juan Pablo II a la entrada del Instituto Tecnológico. Pero resulta que él iba a entrar a lo que es al estacionamiento cuando un motociclista de nombre Gilberto Navejas Reyes, quien manejaba una moto en Marta Itálica, pretendió o rebasó por el lado derecho. Al momento de esta situación, él provocó ser impactado por el conductor de la unidad Ford Sport, el estudiante del Tecnológico, y resultó lesionado. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a la persona quien posteriormente fue trasladada al hospital para su atención médica. Mientras tanto, sería la Fiscalía General de Justicia quien tome conocimiento de este caso debido a que sería tornado ante esa dependencia debido a las lesiones que presentaba el motociclista. Esta es, Daría, la audiencia, la información policíaca generada al momento. Gracias, Armando, por la información. Buenas noches. Buenas noches, Daría. Gracias, Armando Aldez, con la información policíaca. Y nosotros continuamos con más noticias. Déjeme decirle que la tarde de este jueves, hablando de motociclistas, elementos de la policía militar impactaron a un motociclista sobre el cruce de las calles Callejón Zaragoza y Progreso. Elementos de la policía militar provocaron accidente vial en el crucero de las calles de Callejón Zaragoza y Progreso. Como probable responsable de los hechos, fue señalado el convoy de los militares que circulaban sobre el Callejón Zaragoza. El motociclista viajaba sobre la avenida Progreso en vía libre. Debido a esta situación, provocó ser impactado por el convoy militar que circulaba sobre el mencionado Callejón. Para médicos de Cruz Roja, acudieron al lugar para atender a la persona lesionada que posteriormente fue trasladada al hospital para su atención médica. Debido a que se trataba de elementos castrenses, no se dieron a conocer datos de los involucrados en el percance. Elementos de tránsito se hicieron cargo de la situación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Las 8 con 10 minutos. Hasta el momento no se han dado a conocer todavía los resultados de los exámenes antidoping que les fueron aplicados ayer a los elementos de la Fiscalía General de Justicia en esta región norte. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que hasta el momento no se tienen resultados de las pruebas antidoping realizadas a personal de la Fiscalía General de Justicia debido a que estos serán entregadas posteriormente. El día de ayer se realizó lo que es el antidoping a todo el personal administrativo, ministerios públicos, personal administrativo y en su momento pues se están esperando lo que son los resultados de dichas pruebas. En este momento no han sido notificados y una vez que se tengan los mismos pues serán de hacer del conocimiento del personal. ¿Todo depende del laboratorio y la Fiscalía del C3? Así es, esto viene por parte de lo que es la Fiscalía, lo que es dicha prueba para todo el personal. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y bueno, continúan las investigaciones en torno al asesinato del migrante hondureño ocurrido el pasado fin de semana en el rancho El Caporal. Hasta el momento, según lo que da a conocer Alejandro León, coordinador de Ministerios Públicos, ya cuentan con algunas pruebas y evidencias de los posibles culpables. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, informó que las averiguaciones en torno al homicidio del hondureño continúan y el lugar ya se levantó evidencias por lo que permanece abierto. Están recabando lo que son datos de prueba dentro de lo que es la carpeta de investigación que se sigue por el delito de homicidio cometido en agravio de una persona del sexo masculino de nacionalidad hondureña el cual hasta este momento no ha sido identificado. Ya se solicitaron lo que son los oficios y colaboraciones correspondientes para lo que es el consulado de dicho país para en su momento para ver si podemos tener la identificación de dicha persona. Así mismo se están recabando más datos de prueba dentro de la investigación para contar con las para seguir con las líneas de investigación que se tienen. ¿Detenidos hasta el momento? Hasta este momento no ha sido detenida ninguna persona. Seguimos en la investigación de dichos hechos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Cambiando de tema le comento que José Francisco Contreras Obregón coordinador de protección civil en la región norte informó que siguen pendientes por parte del gobierno del estado o atentos a lo que pueda suceder con una gasolinera ubicada rumbo al ejido Piedras Negras sobre Román Cepeda que fue clausurada hace cinco años. El gobierno del estado a través de la subsecretaría de protección civil se mantiene atento a lo que pudiera suceder con la gasolinera ubicada sobre la avenida Román Cepeda cruce con ampliación Boulevard República. El coordinador de la dependencia de la región norte José Francisco Contreras Obregón indicó lo anterior ante los rumores que hablan de una posible reactivación del proyecto clausurado hace cerca de cinco años. Estableció que si bien el municipio tiene facultades de otorgar permisos de uso de suelo o licencias de funcionamiento el estado a través de la dependencia es quien se encarga de regular su operación y permitir que arranque. Eso significa que protección civil estatal será quien determine si se concreta o no la reapertura de la gasolinera en caso de que sus propietarios tramiten ante el ayuntamiento los permisos requeridos para ello. Contreras Obregón aseguró que en próximos días viajará a la capital del estado para, entre otras cosas, consultar el estatus en el que se encuentra dicha gasolinera para a partir de ahí saber cómo se va a proceder. El artículo 12 de la ley de protección civil para el estado pues es una correspondencia es una competencia del estado la inspección de las empresas que se dediquen a la comercialización de hidrocarburos y materiales peligrosos entonces estaremos pendientes de que yo me estoy trasladando a la ciudad de Saltillo y llevo ese tema a ver cuál es la resolución o bien lo que se tiene por parte de la subsecretaría hace muchos años bueno pues sabemos que fue esa clausura por parte del municipio. Básicamente sería conocer si cuenta con el permiso vigente el estado o si volvió a tramitarse. Es correcto hay que checar el estatus porque luego ya se tramitó directamente a Saltillo en aquel entonces entonces vamos a hemos de revisar qué es lo que se tiene pero insisto bueno pues es una correspondencia o competencia más bien del estado en la venta de hidrocarburos. Si el estado no lo ha utilizado pero si lo hace el municipio no puede haberlo. No porque es competencia del estado. Para Super Channel 12 Armando López Capetillo. 8 con 14 minutos 8.14 ya nos envían algunos algunos mensajes preguntando más bien reportándonos por ejemplo que la colonia Ampliación Ramón Bravo no hay en este momento servicio de agua potable déjeme decirle que publicamos en nuestras redes sociales un boletín que nos hizo llegar CIMAS y que dice que el sistema municipal de agua y saneamiento informa que debido a la reparación de una fuga en una tubería de 6 pulgadas en la calle Bocanegra y Bordo Sur de la colonia Presidentes se presentará falta de suministro de agua potable en las siguientes colonias Ramón Bravo y Presidentes cuadrillas con personal de CIMAS se encuentran trabajando y se estima terminar labores a las 9 de la noche reanudando de manera gradual el servicio para quienes estaban preguntando sobre este tema ahí está vamos a una pausa breve y volvemos con más un nuevo año es un buen momento para renovarse y en el INE es muy sencillo revisa tu credencial para votar y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018 ya venció y no es válida para ningún trámite oficial renuévala cuanto antes acude al módulo del INE más cercano el trámite es rápido y sencillo recuerda que tu INE te identifica porque mi país me importa renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia Lomas del Valle Residencial ubicado en la zona alta de la ciudad con amplias áreas verdes privacidad seguridad plusvalía rápidas vías de acceso y amplios espacios Dilesa construyendo sueños la calidad y la confianza nos distinguen se está integrando al sector público y al privado para poder desarrollar este país es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha vincular de nuevo a los jóvenes ellos trabajan en equipo trabajan en sociedad si esto pasa a más empresas es ida y vuelta el beneficio que además no te va a costar porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues lo mejor de todo esto es que es para mexicanos para las empresas mexicanas gobierno de méxico no se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible el gobierno de méxico tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos sabemos que estas acciones te están causando molestias pero solo serán temporales el beneficio será permanente en méxico si hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos mientras tanto cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas es un reto monumental pero juntos podemos superarlo ese es nuestro compromiso gobierno de méxico no más privilegios ni excesos no más complemento de aguinaldo no más vales de despensa y gasolina no más vehículos oficiales no más seguros no más bonos no más escoltas no más peluquería y salón de belleza este es el nuevo senado que hace más con menos senado de la república cercanía y resultados 8 ya con 18 minutos 8 con 18 vamos con más información nos envían algunos reportes platicamos hoy por la mañana con la directora o coordinadora de atención ciudadana Isabel Cabello nos piden en esta administración que para enviar un reporte les enviamos el nombre de la persona que reporta la dirección el teléfono y luego que ya nos escriban el reporte entonces si usted puede hacerlo de esta manera le agradecería muchísimo si usted tiene algún reporte que hacer en esta noche incluya su nombre su dirección su teléfono y su reporte vamos a esperar que la gente pues esté conforme con este tema porque los reportes generalmente se hacen a nuestro centro de mensajes de manera anónima y esto es algo de que los anima a muchos a hacerlo sin embargo bueno pues como un requisito de atención ciudadana nos piden el nombre de la persona que envía el reporte para que ahí usted lo incluya en su mensaje su nombre su dirección su teléfono y el reporte el reporte completo una luminaria que falla no sé en la calle padre de las casas más o menos a la altura del número 502 entre calles tal en la colonia tal si usted puede hacer así su reporte le invitamos a que lo envíen esta noche y si no envíelo como usted lo hace de manera normal vamos con más noticias Anselmo Elizondo director de planeación urbanismo y obras públicas informó que el municipio tuvo ya un primer acercamiento con personal de Ferromex para retomar temas importantes de la convivencia ferroviaria en esta frontera aunque no se profundizaron en los temas más importantes de la convivencia ferroviaria la semana pasada se tuvo la visita de funcionarios de Ferromex confirmó el director de planeación urbanismo y obras públicas municipales Anselmo Francisco Elizondo Dávila aseguró que dicho encuentro fue meramente de presentación ante la gran cantidad de operaciones que el ferrocarril tiene por esta frontera y que han provocado afectaciones a la circulación vehicular por ello explicó que se les planteó que en la medida de sus posibilidades apoyen en no bloquear las vialidades con los vagones del tren ante las quejas y molestias que ello ha provocado entre los automovilistas Elizondo Dávila indicó que por su parte la empresa sí adelantó a las autoridades municipales algunos de los proyectos y obras que tiene contempladas en su infraestructura Así es tuvimos una visita al municipio la semana pasada venía personal de Ferromex venía una empresa y más que todo pues era fue una reunión de presentar su disposición de estar más que todo un acercamiento con el municipio de Piedras Negras y ellos conocer a los nuevos funcionarios y bueno estuvieron aquí para explicarnos sus algunos detalles algunas obras ponemos de acuerdo también en el funcionamiento de las vías nosotros les pedíamos que pues que no que sus trenes no se estacionen en las vías y tenga problema la ciudadanía y estuvieron muy de acuerdo y que la programación de entradas y salidas a la ciudad para Super Channel 12 Armando López Capetillo Julio César Yañez director de ingeniería vial indicó que personal de la dependencia se dio a la tarea de colocar letreros con nuevos límites de velocidad sobre el libramiento Pérez Treviño esto con la finalidad perdón de disminuir los índices de percances o accidentes escuchemos de cuánto es el nuevo límite de velocidad con la finalidad de disminuir los índices de percances viales que se registran a diario sobre el libramiento Pérez Treviño personal del departamento de ingeniería vial se dio a la tarea de colocar letreros con nuevos límites de velocidad Julio César Yañez Gallegos director del área dio a conocer lo anterior y dijo que ahora los conductores tendrán que circular a un máximo de 50 kilómetros por hora por dicha arteria estableció que quienes se han sorprendido conduciendo sin respetar el máximo de velocidad podrán ser multados por personal de tránsito ya que dicha medida se hizo para respetarse y comenzar a generar una cultura vial es para que el conductor o sea baje la velocidad ya que veas que estás viendo como está ahorita pasando la gente acceso hay que llevar un control también para que la gente se acostumbre a que en estos libramientos pues hay que respetar la velocidad también cuántos de estos letreros se estarán ubicando se van a poner ahorita dos letreros y se va a poner un tercero para lo que es el cinturón también de seguridad para que la gente se acostumbre a usarlos obviamente no estamos acostumbrados a ponernos el cinturón de seguridad es 50 kilómetros por hora así es exactamente 50 kilómetros es decir ya esto le daría a los elementos de tránsito pie quien rebasa estos 50 kilómetros por hora para una inflexión pues deben de aplicarlo ya verdad y vuelvo todavía a recalcar verdad lo que a partir del día primero ya se acercan la fecha verdad y le pues le sugiero a la gente verdad que pues también esté de acuerdo de que también se les está invitando para que no vayan a salir con que yo no sabía no me había dado cuenta todo eso verdad lo de las reglas nuevas que se van a aplicar a partir del día primero de febrero con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada pues ahí está el esfuerzo que está realizando la administración actual por pues meter en cintura a todos los automovilistas que por mucho tiempo pues hemos manejado a la velocidad que pues que queremos aunque la verdad 50 kilómetros por hora en esa vialidad es muy es muy bajo va a haber muchas multas sin duda alguna la verdad es muy bajo 50 kilómetros por hora en un boulevard como ese una avenida como esa sí libramiento Estreviño la veo complicada pero bueno pues ahí está el esfuerzo que realiza la administración ojalá que podamos manejar a 50 kilómetros por hora en ese en esos puntos no y si no pues seguramente nos va a tocar alguna infracción en fin vamos con más noticias Valente Eleazar Chávez coordinador regional del DIF Coahuila indicó que ya realizaron el pago correspondiente a los choferes de las unidades que dan servicio a personas con discapacidad mencionó que la primera quincena del mes de enero a los 10 operadores de estas unidades se les pagó además informó que uno fue dado de baja la coordinación del DIF Coahuila ya realizó el pago correspondiente a la primera quincena del mes de enero de los 10 operadores de las unidades UNEDIF las cuales ya están operando de manera normal así lo dio a conocer Valente Eleazar Chávez el coordinador del DIF Coahuila dijo que en diciembre se les hizo un adelanto en la segunda quincena y ahora se les paga el remanente que faltaba y ante esta situación solo un operador renunció por problemas personales después el día de ayer por ahí hubo algunos comentarios donde pues no habían recibido su pago a lo cual pues ya estaba en trámite para poderles pagar a la brevedad posible comentarte pues a ellos se les dio un adelanto de su quincena del 15 al 30 de diciembre para que ellos pudieran amortiguar parte de sus gastos que venía acompañada también de la quincena del 1 al 15 y el compromiso pues en este caso el día de hoy les estamos ya pagando lo que es el remanente de esa lo que faltaba pagarles de esa quincena y pues obviamente el corte que ellos trabajaron del día 1 de enero al 15 de enero el cual se mandó en tiempo y forma el día 15 y pues sabemos que por cuestiones administrativas pues es uno o dos dos días lo que demora en liberarse este pago y el día de hoy pues ya se está haciendo entrega de estos de este pago que corresponde a cada uno de los operadores de UNEDIF comentarte también que el programa UNEDIF pues en el cual ellos participan pues son voluntarios reciben un apoyo por parte de los beneficiarios que son 100 las personas que reciben estos subsidios por parte del gobierno del estado y de igual manera no quedan desprotegidos ya que pues ellos al momento de que un beneficiario que no está dentro de estos subsidios requiere algún traslado de un lugar a otro pues también ellos cobran esa cuota de traslado que marca el taxímetro por moverlos de un lugar a otro al lugar que el beneficiario está solicitando de esta manera pues por esta cuestión la UNEDIF no paran siguen trabajando a pesar pues de este subsidio que se había retrasado un poquito en su pago comentarte que pues hemos brindado el servicio de la mejor manera los operadores están trabajando tuvimos solamente la baja de uno pero por ahí ya fue por cuestiones personales con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 2 8 con 28 minutos nos llegan algunos mensajes dice esta persona es un límite de velocidad ridículo dice si lo comparamos con las 40 millas en Igual Paz que equivalen más o menos a 65 kilómetros por hora lo importante sería saber en base en qué estudio se pone este límite de velocidad o solamente es porque sí dice dice esta persona en su en su mensaje pienso que bajar la velocidad tanto así otro mensaje podría causar más accidentes ojalá y no pero eso no son ni 35 millas por hora dice esta persona dice hace tiempo dijeron que iban a multar por usar el celular y nada más una semana lo implementaron ya ni eso multan a la gente hasta los mismos oficiales de policía usan el celular manejando dice y no pasa no pasa nada otra más dice no sabe no saben que dice 50 kilómetros por hora dice no estamos en el rancho dice esta otra persona en su mensaje bueno pues ahí está otro más dice Ferromex está igual que Racini si hacen muchos reportes y las cosas siguen igual nadie puede con ellos dice esta persona en su mensaje y bueno les agradecemos muchísimo que opinen sobre la información que les presentamos en esta noche ya las 8 con 29 minutos nos vamos a hacer una breve pausa y volvemos hay más información los deportistas de la ciudad están desesperados porque los centros deportivos siguen cerrados pausa y volvemos si buscas calidad frescura y precio no te preocupes ven a Merco papa blanca 17,99 el kilo pierna de cerdo con hueso 39,99 el kilo frijol pinto de la olla de 907 gramos a 13,49 higiénico maybland de 200 hojas con 4 a 9,99 no te preocupes ven a Merco vigencia del 18 al 21 de enero paga puntual tu impuesto predial y así piedras negras se fortalece aprovecha el 15% de descuento en enero y asegura tu casa gratis realiza tus trámites en www.piedrasnegras.gov.mx o ven a la tesorería municipal y en Soriana paga puntual tu impuesto predial y así piedras negras se fortalece piedras negras es tu ciudad después de años de saqueos al país juntos estamos recuperando lo nuestro le hemos quitado a la delincuencia más de 4 millones 500 mil barriles de petróleo y el robo de combustible ha bajado en más del 96% hemos detectado más de 10 mil millones de pesos generados por este delito hay más de 1.700 investigaciones en curso y la seguridad de ductos y pipas se reforzó con más de 5 mil policías soldados y marinos el petróleo en México es de todos recuperemos lo nuestro gobierno de México tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos piedras negras es el espacio donde vivimos aquí nos enraizamos crecen nuestros sueños nuestro amor y nuestra cultura es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros donde podemos vivir libremente con orden respeto y seguridad el alma de piedras negras eres tú por eso piedras negras es tu ciudad estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en colegio Vizcaya piedras negras donde integramos valores para construir el mañana gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente escuela para padres talleres lexic cortográficos y educación ambiental inscríbete a secundaria y bachillerato colegio Vizcaya y ahora también preparatoria nocturna en dos años infórmate al siete ochenta y tres treinta y tres treinta y seis y sé gente Vizcaya ocho con treinta y tres minutos nos envía un mensaje y dice esta persona el otro lado otra opinión dice yo manejo siempre cincuenta kilómetros por hora en Pérez Treviño y voy perfectamente bien dice no necesito ir más rápido en ese boulevard han ocurrido muchas volcaduras y muertos por exceso de velocidad saludos otro punto es también que usted sepa por qué carril se debe ir porque van unos bueno a cincuenta kilómetros por la izquierda y luego más rápido por en medio y luego mucho más rápido por la derecha de verdad que no sabemos ni cómo utilizar los carriles en muchas ocasiones pero bueno ahí está otro de los mensajes vamos con más noticias el coordinador regional del instituto estatal del deporte José Antonio Brito Ura dijo que cientos de atletas se encuentran desesperados por regresar a sus actividades y es que le digo los centros deportivos siguen cerrados luego de que la mayoría de espacios deportivos con los que cuenta el municipio estén cerrados a la práctica de las diferentes disciplinas por una revisión del estado físico que guardan dichas instalaciones algunos atletas están desesperados por regresar a su actividad así lo declaró el coordinador regional del instituto estatal del deporte José Antonio Brito Ura quien dijo que a principios de año sostuvo ya una reunión con el coordinador de fomento deportivo Gerardo Garza quien le informó de estos trabajos estableció que se espera que las actividades físicas se reactiven lo antes posible ya que se acerca un proceso de selección para las olimpiadas y los deportistas necesitan comenzar a entrenar nosotros tuvimos reunión a principios de año a los primeros días del año con lo que es el ingeniero Gerardo que es el encargado del deporte por ahí también estuvimos con la licenciada Mirtala presentándonos ya la conocemos pero presentándonos formalmente como INEDEC y bueno la situación era trabajar no de la mano de hecho estamos en la disposición igual de seguir trabajando de la mano por ahí bueno de lo que se ha visto y de lo que me ha comentado la gente del deporte de diferentes equipos bueno tienen una situación donde se está tomando un censo de la infraestructura deportiva donde ellos están tomando las condiciones en las que está estas instalaciones deportivas para hacer mejoras los cuales bueno vemos de buena forma pero también queremos platicar con ellos yo creo que el día de hoy estemos platicando hoy con el ingeniero Gerardo para ver más o menos el tiempo que tardará esto por lo que tú comentas la desesperación la desentidumbre que hay en equipos de diferentes deportes de diferentes ligas para nosotros lo más pesado lo más importante que queremos darle seguimiento son a nuestros jóvenes a los niños y jóvenes que puedan participar en la Olimpiada Nacional donde estén entrenando si van a poder entrenar porque sabemos que próximamente vienen las eliminatorias y es importante que ellos no paren su actividad para que lleguen a este proceso de mejor forma creo que es algo positivo el censo que hacen simplemente veremos en qué podemos apoyarlos para que sea rápido y las instalaciones no puedan hacerse uso los equipos que debidamente participan sé que también tienen situaciones de gente que hacía mal uso de las instalaciones o que estaban lucrando a lo mejor con esas instalaciones y creo que es bueno que se haga esto y apoyaremos al municipio de Peros Negros a la administración actual en lo que podamos siempre y cuando buscando el bien uno de los deportistas de Peros Negros con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada vamos con información que se genera en la ciudad de Igol Paz le comento de que luego de que se diera a conocer que George Antuna cuenta con antecedentes por conducir en estado de ebriedad en el 2013 el concilio de la ciudad de Igol Paz sigue determinando si se queda o no con el cargo de gerente tras confirmar que hay un antecedente por conducción en estado de ebriedad desde el 2013 por el cual fue arrestado cerca de San Antonio Texas George Antuna con quien el concilio municipal está negociando para determinar si queda en el cargo de gerente de Igol Paz en forma permanente Iván Morua quien funge como interino dijo que eso es parte de lo que el ayuntamiento habrá de tomar en cuenta en su momento para emitir una resolución sin embargo dijo que en todos los casos se revisan antecedentes situación financiera y profesional y en el caso de Antuna él pudo reconocerlo durante sus entrevistas y en la aplicación que mostró al área de recursos humanos esto ya sería parte del concilio al menos yo puedo hablar por lo que hacemos nosotros en cuestión de contratar a algún otro empleado nosotros si vamos por un proceso hacemos chequeos de récord criminal a veces también financiero ya después nosotros cuando eso como menciono cuando es algún otro empleado como ahorita que yo estoy encargado como gerente pues es lo que checo y ya tomo una decisión en eso es algo similar pero la información se le da al concilio y ellos son los que toman la decisión ellos fueron proveídos las aplicaciones ellos revisaron cuáles eran las que pensaban ellos que tenían mejores calificaciones después tuvieron las entrevistas y ya después ellos decidieron pero si yo no me involucro mucho en ese proceso es más que nada por parte del concilio para Super Channel 12 Eleazar Ibarra 8 ya con 38 minutos siguen llegando los mensajes dice buenas noches Dariel estaría muy bien que pusieran un letrero grande donde indiquen las velocidades en los diferentes carriles ya que si lo que desean implementar es que los tres carriles se transiten a 50 kilómetros por hora se podrían ocasionar algunos accidentes hay otras ciudades como Monterrey Monclova Saltillo en donde se manejan a diferentes velocidades en los tres carriles o vamos a ir en los tres a 50 kilómetros por hora no sé bueno dice otra persona ¿qué les pasa? dice 50 por hora ni ellos mismos respetarán ese límite dice es una burla dice esta otra persona y pues muchos sobre este sobre este tema de los kilómetros de los límites de velocidad buenas noches los 50 kilómetros por hora son equivalentes a 35 millas que se marcan en algunas vialidades en Eagle Pass por ejemplo en el Indio en el Indio Highway hay señales de 35 millas por hora y ahí no pasamos los límites entonces ¿por qué si nos establecen medidas empezamos a buscar pretextos inconvenientes y criticamos? deberíamos de entender que a mayores velocidades más accidentes más daños y más lesiones hay opiniones en pro y en contra de los límites de velocidad y es que a nadie nos gusta que nos metan en cintura pero bien que nos hace falta porque somos un desastre al manejar en esta ciudad 839 vamos con más noticias el sheriff Tom Smirvan informó que un grupo de desconocidos causaron daños y robaron dentro de un domicilio en el sector Pueblo Nuevo se llevaron joyas escuche usted joyas y armas de fuego desconocidos que causaron daños a una vivienda del sector Pueblo Nuevo cometieron un cuantioso robo pues además de joyería de oro se apoderaron de tres armas de fuego entre las que se encuentra una ametralleta informó el sheriff Thomas Merber el hecho fue reportado la tarde del miércoles y debido a la gravedad que representa el que desconocidos tengan esas armas los detectives intensificaron las investigaciones en un intento por conocer la identidad de los responsables fuimos para allá y dijo la persona que alguien se metió a su casa y se robaron una pulsera de oro un anillo un rifle de esos como matralletas una 22 y una shotgun una escopeta hicimos el reporte vamos a investigar es algo muy peligroso armas que se han robado que se usen que se usen por algo por el ilegal verdad y tenemos que saber a ver si trae testigos a ver si las vecindades tienen cámaras casas tienen cámaras para ver si podemos hallar las personas esas ¿esto es al sur del condado? si este es al sur del condado por lo nuevo por allá para Super Channel 12 Eleazar Ibarra 8 con 41 minutos vamos con más noticias Patricio Cárdenas gerente de la empresa Frontera Limpia señaló que se está colaborando con el departamento de ecología imagen urbana del municipio en campañas de descacharización esta palabra que se ha utilizado mucho para pues dar a conocer donde se ponen las tolvas en las que usted puede tirar la basura que no se lleva la basura ¿no? normalmente el transporte de la basura usted tiene llantas tiene no sé una televisión un refrigerador que ya no sirve a lo mejor tiene algún comedor sillas no sé algo que está muy grande usted no lo puede trasladar porque tal vez no tiene una camioneta en que llevarlo bueno pues la empresa Frontera Limpia está apoyando para que haya una mejor imagen urbana en nuestra ciudad y colocando tolvas en estos programas que implementa ecología a cargo de Juan Morales la empresa Frontera Limpia está colaborando con el departamento de ecología e imagen urbana del municipio en las campañas de descacharización que se llevan a cabo en los diferentes sectores de la ciudad para que la gente deposite en las tolvas todo aquello que por su volumen no puede ser recogido por los camiones lo anterior fue a conocer por Patricio Cárdenas gerente de la mencionada empresa concesionaria del servicio de recolección de basura quien destacó que durante la eliminación de tiraderos clandestinos el citado departamento municipal ha retirado en promedio 500 toneladas de basura diarias el responsable de Frontera Limpia mencionó que es un hecho que con estas campañas se reduce la vida útil del relleno sanitario tomando en cuenta que además de la basura recolectada también se deposita en el citado confinamiento gran cantidad de escombro o tierra esto más que todo lo hacemos los fines de semana colocamos las tolvas donde se nos ha indicado para que la ciudadanía acude a depositar en estas tolvas todo lo que no se lleva al camión de la basura que puede ser sillones colchones cosas voluminosas que no caben en el camión se pueden depositar en la tolva bueno se ha sacado por parte del departamento de ecología de la limpieza de tireros clandestinos y pues cacharros y de todo han sacado aproximadamente 500 toneladas de áreas bueno donde están ahorita manejando las campañas ha sido Villas del Carmen y para la colonia Coros bueno vamos a hacer una campaña estamos haciendo la campaña pero esta se va moviendo ¿verdad? los sitios donde van las tolvas se va moviendo a diferentes colonias entonces donde debe de aprovechar la ciudadanía con imágenes de edición de Juan Gutiérrez para Super Channel 12 Edmundo Garzalara 8 con 43 minutos y agradecemos a la señora Isabel Cabello que nos está atendiendo aquí los reportes ya estamos enviando un reporte y déjeme decirle que es importante que nos lo envíe de la manera en que ellos lo están solicitando ¿cómo? mire le voy a dar un ejemplo que ya nos enviaron hace un momentito dice esta persona nos da su nombre José N le voy a poner así nos da su nombre y apellido con la calle donde vive y la colonia su número de teléfono también lo incluye y luego me dice reporte de luminarias Zafiro 201 esquina con rubí y diamante 114 en la entrada de la colonia ahí está su reporte su nombre su dirección su teléfono y su reporte repito su nombre su dirección su teléfono y su reporte de aquí los enviamos directamente atención ciudadana lo enviamos hace unos minutitos y ya nos contesta nos dice la señora Isabel ya está reportado se giró oficio al departamento de obras públicas comuníquese con nosotros déjenos así sus reportes y sus solicitudes repito nombre dirección teléfono y su reporte que sea muy exacto calles entre calles colonia para que le puedan atender rápidamente 845 pausa y volvemos con la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la cámara nacional de comercio local si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 1,2,3,4,5,6,7 mensaje ya 1,2,3,4,5,6,7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878 1,2,3,4,5,6,7 instrumentos musicales 1000 el único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas somos distribuidores de Hermes Music contamos con teclados marca Casio Yamaha y Korg baterías acústicas timbales y percusiones luces de ambientación y todo tipo de micrófonos también contamos con guitarras acústicas electroacústicas eléctricas y de 12 cuerdas no solamente somos los únicos contamos con los mejores precios visítanos a un costado de librería Sinaí ella sí me quiere ella sí me llena con litros exactos mi amor de Gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tú te llamas Gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio por nadie te cambió donde se genera confianza es Gasco Instituto Profesor Homero Jiménez Special English Institute aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción con horarios totalmente accesibles servicio y atención personalizados 8 horas de prácticas semanales además al finalizar recibe un diploma con valor curricular informes a los teléfonos 7827137 y 7832415 inicio de curso 5 de febrero de 2019 Special English Institute Making the Difference Solo Faltas Tú El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda si tienes algún reporte o emergencia marca al 073 recuerda nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre número 228 Colonia Las Fuentes sin más juntos mejoramos 8.48 el día de hoy Carlos Mario González tomó protesta como nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio Fue durante la primera sesión ordinaria del 2019 del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio donde le fue tomada la protesta a Carlos Mario González Rodríguez y a los integrantes de su planilla como nuevo presidente del organismo el compromiso con la Cámara Nacional de Comercio que usted representará al Comercio organizado de esta ciudad de Tres Negras protesta cumplir y hacer cumplir la ley de cámaras empresariales su reglamento los estatutos que rigen a esta institución si así lo hicieren que la Cámara Nacional de Comercio de Tres Negras y sus afiliados se lo reconozcan y si no que se lo demanden El joven empresario se dijo muy contento por asumir un cargo tan importante y más aún recibir la confianza de la gran mayoría de los socios y expresidentes del organismo para ser el encargado de mantener el rumbo de crecimiento de la Cámara González Rodríguez indicó que uno de sus proyectos a corto plazo es aumentar el número de socios afiliados al organismo así como buscar una reunión con las autoridades para trabajar de manera coordinada por el bien del comercio Así es estamos bien contentos Ángel muy contentos porque es un cargo nuevo es una experiencia nueva y esperemos poderla llevar a cabo con toda la humildad posible Obviamente acompañado también de muchas personas que han demostrado el trabajo aquí en Canaco Así es contamos con mucha presencia de expresidentes el consejo está bien nutrido tenemos expresidentes dentro del consejo entonces yo pienso que con toda la sabiduría de ellos y con el empuje que le queremos poner a la Cámara de Comercio vamos a avanzar mucho ¿Qué es lo principal que se tiene en hacer ya al frente de este organismo? Mira una de las cosas principales es incrementar el número de socios esa es una de las cosas principales y también vamos a pedir una reunión con todos los diferentes niveles de gobierno para ponernos a las órdenes la Cámara de Comercio está a la orden del comercio organizado pero principalmente es llegar hacia los comercios y ser en enlace del comercio organizado con la autoridad Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y quien estuvo presente también en esta toma de protesta de este joven empresario Carlos Mario González fue Paco Juaristi como representante de un expresidente del organismo dijo que es importante que los jóvenes empiecen a tomar este tipo de espacios para darle un nuevo rumbo a la ciudad Luego de estar presente durante el protocolo de renovación de la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio Paco Juaristi representante de expresidente del organismo dijo que fue un gusto atestiguar la toma de protesta de Carlos Mario González como nuevo presidente de la Cámara Celebró que cargos tan importantes como lo es dirigir las riendas de un organismo que agrupa a todo el comercio organizado en piedras negras lo ocupe un joven empresario con una excelente visión de futuro y con ideas frescas que van de la mano con el crecimiento de esta frontera dijo que incluso recibió la invitación del propio Carlos Mario González para participar en actividades relacionadas al comercio la cual aceptó con gusto ya que tiene mucho que aprender de alguien como él Un gusto y un placer estar aquí en la toma de protesta de Carlos Mario el cual es un muy buen amigo yo creo que va a aportar mucho al comercio y a la industria de aquí de la ciudad de piedras negras es un chavo pues más grande que yo que yo tengo mucho que aprender de él y pues me estoy pegando gracias a su invitación y a su entusiasmo pues por atraer más comercio a la ciudad de piedras negras y pues invito a todas las instituciones y los comercios que aún no están afiliados pues que se acerquen para tener una mayor unidad aquí en la ciudad de piedras negras y pues juntos podemos hacer mejores cosas Es bueno no ver gente joven así como tú que toma las riendas de organismos importantes Así es yo creo que nosotros como jóvenes tenemos que pues ponernos las pilas y cambiar el chip y darnos cuenta que pues no todo es la fiesta y que hay que pues echarle ganas y aportar algo a la sociedad y bueno pues eso es lo que estamos tratando de hacer Está creciendo el comercio en piedras negras Sí pues fíjate que ahora que estoy aquí de vuelta en piedras negras pues yo me salí me fui a estudiar la carrera en la ciudad de México pues hasta me pierdo aquí en la ciudad de piedras negras hoy digo esto está muy cambiado está creciendo mucho la ciudad y pues eso es algo bueno yo creo que eso es algo muy bueno para la ciudad Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 con 53 minutos le comento que en lo que va de este año según la información de la directora de ingresos Suilma Ortega el municipio ha logrado recaudar más de 10 millones de pesos por concepto de impuesto predial En los primeros 16 días de recaudación de impuesto predial alrededor de 14 mil contribuyentes han cumplido con el pago de dicho gravamen reconoció la directora de ingresos del municipio Suilma Ortega López consideró que dicha respuesta ha sido sumamente positiva toda vez que significa más de 10 millones de pesos en ingresos por dicho concepto cifra ligeramente superior al mismo periodo de tiempo del año pasado destacó que gran parte de la recaudación ha ingresado por el pago en el módulo de Soriana mismo que opera los 7 días de la semana mientras que las cajas de la tesorería municipal de lunes a sábado Ortega López invitó a los contribuyentes a seguir cumpliendo con dicha obligación y en su pago obtener gratis el seguro contra desastres naturales además también a aprovechar el 15% de descuento en enero el 50% jubilados pensionados y personas con alguna discapacidad Pues hasta la fecha han acudido como 14 mil contribuyentes a ponerse al corriente en lo que es en el pago del impuesto predial de igual forma los seguimos invitando para que aprovechen en este mes pues todos los estímulos que se están otorgando Bueno, el principal aquí es en enero van a tener el 15% de descuento y el otro más importante y que ya está autorizado por el alcalde Claudio Bres Garza es el seguro contra desastres naturales que creo que es uno de los mejores incentivos que podemos tener y otorgarle a la ciudadanía ¿Cuánto representa en ingresos este cumplimiento? Bueno, aproximadamente tenemos como 10 millones y fracción ¿Comparándolo con el año pasado en el mismo lapso? En el mismo lapso tenemos casi la misma cantidad o sea, lo que es en tanto como en cuentas catastrales perdón como en lo que es en el importe percibido ¿Qué tanto ha beneficiado el módulo que se tiene ubicado en Soriana? También ahí se tiene una muy muy buena recaudación anteriormente teníamos el módulo de Villa de Fuente pero la gente de Villa de Fuente se va a Soriana y es donde ahí ha incrementado muchísimo la recaudación Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 8.55 le comento que el alcalde Claudio Bres sostuvo una reunión de trabajo con Luis Antonio Ramírez director general del Issste con la finalidad de gestionar que se concluya ya la obra de remodelación y equipamiento de la clínica en esta ciudad Tal y como lo había adelantado desde la semana pasada el presidente municipal de Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Issste Luis Antonio Ramírez Pineda En el encuentro celebrado en la Ciudad de México Bres Garza expuso las carencias que se tienen en la remodelación de la clínica local que el equipamiento no está licitado y solicitó se retome el proyecto para terminarlo También se destacaron varios pendientes como una calidad regular en la mano de obra en los acabados así como la falta de documentos que respalden las pruebas de laboratorio realizadas a las tuberías de gases medicinales Además no han sido entregadas las pruebas de equipos electromecánicos y capacitación al área de mantenimiento No se han fijado los equipos de bombeo y no han terminado de instalar equipos de aire acondicionado Se tiene que revisar toda la instalación eléctrica para evitar daños a los equipos y accesorios ya instalados reparar y aplicar acabado fino y pintura antibacterial en muros del área blanca y en el transfer de acceso a cirugía Ramírez Pineda explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador los ha exhortado para hacer esfuerzos para concluir lo que quedó pendiente y que la clínica de Piedras Negras no será la excepción Aunque no precisó una fecha el funcionario federal afirmó que visitarán la ciudad para ver físicamente la obra revisar faltantes y posteriormente ver el presupuesto para incluirlo en el financiamiento La clínica local de List opera desde 1961 en Piedras Negras y hace más de 5 años se iniciaron las obras de remodelación y equipamiento mismas que no han podido ser concluidas Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta El pronóstico del tiempo 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras a unos minutos de que sean las 9 de la noche para esta noche madrugada aquí en la región de Piedras Negras y Golpas esperamos una temperatura mínima alrededor de los 10 grados vientos en calma sin probabilidad de precipitación y condición de cielo mayormente nublado el día de mañana viernes ya fin de semana esperamos una temperatura agradable máxima alrededor de los 25 grados condición de cielo mayormente nublado durante la noche mucho ojo con esta información porque esperamos vientos fuertes durante la noche de este próximo viernes una temperatura mínima alrededor de los 10 grados sin probabilidad de precipitación pero vientos con una velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora para el día domingo no es la excepción temperaturas máximas alrededor de los 18 grados la mínima en los 3 sábado y domingo días soleados ya con vientos en calma la próxima semana del día lunes al día jueves esperamos una temperatura máxima alrededor de los 15 y los 20 grados con días soleados sin probabilidad de lluvia pero sigue amaneciendo y anocheciendo con temperaturas casi alrededor de los 0 grados la temperatura mínima entre los 3 y los 8 grados para la próxima semana del día lunes al día jueves es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento les saludo con mucho gusto desde Super Channel 12 la autoridad en el tiempo muy buenas noches Micare presentó El pronóstico del tiempo 8 con 59 minutos muchos mensajes que han llegado al día de hoy les agradecemos muchísimo a la gente que se comunica y que nos está ayudando tal y como lo solicita atención ciudadana para los reportes fíjese nos están pidiendo ahora que los enviemos con estos datos nos piden su nombre su dirección su teléfono y luego ya que incluyan el reporte si es un tema de un bache bueno en qué calle a la altura de qué número en qué colonia lo mismo si se trata de alguna luminaria para poder darles agilidad a los reportes repito nombre dirección teléfono y su reporte muy importante que usted lo envíe agradezco de verdad mucho a toda la gente que se comunica y nos envían su reporte nos dicen buenas noches soy taxista dice el motivo del reporte es que los de transporte nos hostigan mucho dice de plano así dice su mensaje se están pasando dice aparte el señor de transporte es muy prepotente no te habla de manera correcta nos exigen el carro limpio pero ellos no traen sus unidades limpias nos exigen uniforme ellos tampoco tienen uniforme el polarizado de ellos ellos si traen dice y nosotros no de plano dice se están se están pasando dice nos hacen quitar nuestros logos donde ponemos ahí que solo se permiten cuatro personas que no pueden fumar que no pueden comer dice están friegue y friegue dice esta persona en su mensaje obviamente ya muy muy desesperado y bueno ayer tocábamos el tema de las licencias de conducir que se están tardando y que qué íbamos a hacer si luego nos paraba el tránsito no bueno pues comentarles que la directora de vialidad nos dijo el día de hoy que respecto a las licencias vencidas en consideración al conductor que no tiene responsabilidad porque se estén tardando en dárselas dice el oficial de tránsito solo en caso de detención de conductor a causa de falta administrativa si le solicita su licencia y esta está vencida pero el conductor trae el pago del trámite únicamente se le va a dar una advertencia ahora se la trae vencida y dice no es que ya la pagué y la estoy tramitando pero no tiene con qué comprobarlo ni modo le van a dar su boleta y su multa entonces muchísimas gracias a la directora de Vialidad pues ya nos vamos hasta aquí con la información le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana luego a la 1 de la tarde y por supuesto a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita buenas noches de Vialidad de Vialidad